Sí, Señor, hemos decidido creerte Yo creo en aquel que abrió el mar en dos Y su pueblo en tierra firme caminó Yo creo en un Dios gran, soberano y fiel Que a la mínima necesidad se ha de ver Yo creo en el Dios de los milagros Yo creo en un Dios alto y sublime En el Dios que lo imposible lo hace posible Yo creo en un Dios todopoderoso Yo creo en un Dios que cuando todo se va Aparece de la nada y muestra su poder Creo en Dios Sí, yo creo en aquel que mi vida cambió Que de la muerte y del pecado me libró Yo creo en un Dios gran, soberano y fiel Que a la mínima necesidad se ha de ver Yo creo en un Dios todopoderoso Yo creo en un Dios todopoderoso Yo creo en un Dios todopoderoso Yo creo en un Dios que cuando todo se va Aparece de la nada y muestra su poder Creo en un Dios todopoderoso Vamos a declarar buenas horas Creo en un Dios Yo creo en un Dios Yo creo en un Dios Yo creo en un Dios Algo es un nivel Algo es un nivel En el Dios que lo imposible lo hace posible Lo hace posible Yo creo en un Dios todo todopoderoso Yo creo en un Dios que cuando todo se va Aparece de la nada y muestra su poder 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 Yo creo en un Dios Oh, si mi Rey, si mi Salvador Creemos, creemos hoy por el milagro Creemos hoy por la sanidad Creemos hoy por la provisión Creemos hoy Creemos hoy Pues eres el Dios todopoderoso Creemos hoy Tú eres el gran yo soy Tú eres el gran yo soy El gran yo soy Mi Dios todopoderoso Mi proveedor Yo creo en un Dios De los milagros De los milagros Yo quiero que ahí tú lo digas conmigo Yo creo en un Dios Alto y sublime Alto y sublime En el Dios que lo imposible Lo hace posible Yo creo en un Dios todopoderoso Yo creo en un Dios Yo creo en un Dios Yo creo en un Dios Que cuando todo se va Aparece de la nada Y muestra su poder Creo en un Dios El Señor El Señor